¿Están contentos todavía mis hermanos en esta hora de la noche? Eh hemos venido a darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial en esta hora de la noche mis hermanos así de que eh quiero eh de nuevamente saludar a nuestro hermano pastor Sebastián Cojalgua que Dios te te bendiga en esta hora de la noche mi hermano pastor amén gloria a Dios eh también quiero eh saludar y bendecir eh la la vida de nuestros hermanos que que están en en el trabajo así de que porque en que que te ofrendas de palmas que a nuestros hermanos en la construcción mis hermanos amén así de que que can bendecir la vida de ellos en esta eh oportunidad de la noche mis hermanos amén eh en esta hora de la noche hemos venido a darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial mis hermanos así de que eh quiero saludar también eh creo que nos están viendo eh muchas personas en esta hora de la noche a través de los medios mis hermanos eh porque nos saludamos con fuertes aplausos en esta hora de la noche en señal de que nosotros estamos en victoria en señal de que nosotros estamos gozando de la presencia de nuestro Padre Celestial mis hermanos hemos venido a cantarle al poderoso Dios en esta hora de la noche mis hermanos así de que vamos a cantarle a Él en esta hora de la noche mis hermanos amén gloria a Dios ahora soy tan diferente a los de ayer yo fui y no comprando tanto cambio en mí hay que recuerdo luchando tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz en cambio ahora yo puedo gritar tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida que tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida si con fe fides lo que tú quieres ya verás como se glorifica si con fe fides lo que tú quieres ya verás como se glorifica la inspiración de mi canto padre yo te quiero tanto tú eres dueño de este amor porque cambiaste mi canto lo convertiste en alegría porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía por eso ahora cantando 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 puedo gritar tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida si con fe fides lo que tú quieres ya verás como se glorifica si con fe fides lo que tú quieres ya verás como se glorifica así le cantamos a nuestro padre silenciando este mal le cantamos con todo el corazón y 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 Alegría, porque curaste el quebranto, que mi alma es tristecía Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Que tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Te amamos Fuerte los aplausos a nuestro Dios en esta hora de la noche hermanos, amén Amén Así de que costa que oír al Rey porque Él nos da la vida a diario mis hermanos Es por eso que le cantamos, le bendecimos en esta hora de la noche mis hermanos Vamos a cantar el siguiente canto en esta hora de la noche mis hermanos, amén Gloria a Dios Oh Señor, y me has dado un nuevo corazón Vida, me diste una nueva vida también Llenaste, llenaste mi vida de gozo y de paz Pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón Como podré, me diste una nueva vida de gozo y de paz Como podré pagarte Señor, como podré pagarte Si no me has dado la vida a mi amor, jamás habría encontrado No tenemos como pagarte Señor, por la vida que me has dado la vida a mi amor, jamás habría encontrado No tenemos como pagarte Señor, por la vida que me has dado la vida a mi amor, jamás habría encontrado La Biblia, la Biblia nos dice que tú eres Rey Te miro y mi corazón te siente también Y me diste una nueva vida de gozo y de paz ¿Por qué? Y que me ha dado la vida de gozo y de paz Y me diste una nueva vida de gozo y de paz Y me diste una nueva vida a mi amor, jamás habría encontrado Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado Quiero escucharlos cantando con nosotros hermanos Quieres cantarle al poderoso con el corazón Quieres cantarle a nuestro Padre silencial con todo nuestro corazón mis hermanos Quieres cantarle a nuestro hermanos y le cantamos al poderoso en esta hora de la noche Quieres cantarle a nuestro evangelio en esta preciosa hora de la noche Y le cantamos al poderoso con todo nuestro corazón mis hermanos, amén Usando las palmas ahí mis hermanos y le cantamos al poderoso en esta preciosa hora de la noche Diciendo, ¿cómo podré pagarte, Señor? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado Así te cantamos mi Dios, así te cantamos mi Dios Quieres cantarle a nuestro Dios, hermanos, en esta hora de la noche Nuestro Dios está acá en este lugar Nuestro Padre silencial está en su casa mis hermanos Es momento de poder adorarle al poderoso Es hora de adorarle a nuestro amado Dios mis hermanos Porque nuestro Padre está en su casa El Dios poderoso está en su casa mis hermanos ¿Por qué no le hicimos al poderoso? Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Es lo que canto para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar Mi corazón te quiere expresar Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar Mi corazón te quiere expresar Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Te alabanza de adoración Te alabanza de adoración Te alabanza de adoración Mi salvador, porque tú eres digno de adoración Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que canto para ti Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador, porque tú eres digno de adoración Mi salvador, porque tú eres digno de adoración Y yo te amo con el corazón Poderoso en esta hora de la noche Porque nuestro Dios ha sido grande Con nosotros Ha sido maravilloso con nosotros No hemos venido por gusto Hoy venimos a recibir fuerzas Hoy venimos a llenarnos de su presencia Hoy venimos a adorarle al poderoso Hoy venimos a expresar nuestros cánticos a Él Porque solo Él es digno de recibir nuestras alabanzas Nuestro Padre, nuestro Dios, es aquí Nuestro pueblo es de aquí Pero a nuestro enemigo no le gusta Que nosotros nos podemos Que nosotros nos podemos adorar Real poderoso Muchas veces él nos impide adorarle a Dios Pero a nuestro padre Tiene más poder que el de mí Muchas veces nos sentimos débiles Pero él nos da la fuerza Él nos llena de su presencia Él nos llena de su presencia Él nos llena de su poder Que me ha amado Hoy te cantamos y adoramos Hoy venimos a adorarte Hoy venimos a deleitarnos delante de ti Que mi hermano empieza a adorar al Dios poderoso Empieza a adorar al amado Si nosotros nos ponemos a adorar al poderoso Algo poderoso Porque en la unión hay poder Porque en la unión hay poder 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 Padre Padre Cristo 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 Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma tú el control de mí Toma tú mi vida y hazme de nuevo Cada situación que proviene de mí Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, te amo, te amo Te adoro, te adoro Te adoro Te adoramos, te adoro Te adoramos, Padre Te adoro, te adoro Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, tómate el control de mí Toma tú mi vida y haz de nuevo Cada situación que proviene de mí Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, te amo, te amo Te adoro, te adoro Te adoro Te adoro Al que puede aplaudirle al poderoso en esta hora de la noche, hermano Pero que se oigan sus aplausos a nuestro Padre Porque acá, hermanos, muy poco lo que le damos a nuestro Padre Pero Él no se canse de bendecir Yo no estoy bendecido Yo no lo digas ya El mayor regalo que te dio Dios El mayor bendición es la salud en nuestras vidas Es una gran bendición Que nuestro Padre Que nuestro Padre nos regala cada día Es por eso Es por eso que no nos cansamos de darle el amor al poderoso Te amamos Te amamos Te amamos Mi Padre está aquí El poderoso Dios está aquí El poderoso Dios está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tolaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo su gloria Sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Algo está cayendo aquí Está cayendo aquí Está cayendo aquí Está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Y su gloria está cayendo Y su gloria está cayendo aquí Y su gloria Y su gloria está cayendo aquí 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 Gracias.